Música Reafirmamos nuestro compromiso al trabajo y al esfuerzo del gobierno nacional el gobierno del alcalde Enrique Peñalosa reafirma el compromiso con la paz y haremos todo lo posible para mejorar la calidad de vida de todos los bogotanos para garantizar la igualdad de oportunidades y para que construyamos una sociedad en paz Música Música